Que tenga un toque especial Que sea como es Que a veces ni la ve Que tenga un toque especial Que tenga un toque especial Que sea que te señala Que sea que con tu amor Y escribe en un cartel Hombre busca una mujer Es la flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la vees Más que amigo como hermano Y ven Entrégamela en la mano Yo soy un hombre Busca una mujer Un amor de juventud Sin trucos al hablar Brilla bella con la luz Y con la oscuridad No es la luna Ni es el sol Ni campo Ni ciudad Ella es bella Ella es bella Porque sí Porque sé su papel Da casi casi a mí Escribo en un cartel Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Si tú la ves Más que amigo como hermano Y ven Entrégamela en la mano Yo soy un hombre Y busca una mujer Yo soy aquel Que busca una mujer Ideal Una flor desconocida Que va loca por la vida Y no la puede encontrar Yo soy aquel Que busca una mujer Ideal Más que amigo como hermano Si tú la ves Entrégamela en la mano Los hermanos Moreno Muchas gracias Perú Que busca una mujer Ideal Si la mentira Que la necesito Para que me dé su cariño Yo soy aquel Que busca una mujer Ideal Si un hombre busca una mujer Que sea rica y dulce Como la miel Yo soy aquel Que busca una mujer Ideal Y un hombre busca una mujer Que sea rica y dulce Como la miel Yo soy aquel Que busca una mujer Ideal Ya puesto en un clasificado Un hombre busca una mujer Desesperada 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 Oh Oh Nana Yo me busco una mujer Vamos Bueno mi gente ¿Cómo se siente? Willy Bueno sinceramente Me siento bien Charity What's up baby